Nos encontramos en la playa Chorríos a primera hora de la mañana y a nivel nacional se ha iniciado una campaña de limpieza de playas y como nosotros vemos personal de la capitanía del puerto de Huacho viene realizando esta jornada aquí en la playa de nuestra ciudad. También podemos identificar al capitán del puerto, capitán de Corbeta que también está liderando esta limpieza. El día de hoy se ha planificado una campaña de limpieza en todas las capitanías, no solo de la costa, sino de la sepa, que tiene dos objetivos. Uno de ellos es hacer la limpieza propiamente dicho y después concientizar a la población de que el mar, las costas y las playas son de todos. Bueno, recordamos que estas campañas se hacen, digamos, ya programadas. Es correcto, ha sido una programación de la Dirección General de Capitanías y Guardar Costas. Se especificó que el día de hoy sea una campaña, como dije, en todas las capitanías. A la misma hora se está haciendo la limpieza en diferentes puntos del litoral. Y más o menos esperemos tener esta limpieza hasta las 11 o mediodía quizás, como si vayamos avanzando. Vemos que se están encontrando diversos residuos que no solamente la gente arroja, sino que también el mar trae. Sí, bueno, son diferentes las fuentes de los residuos. El principal residuo que encontramos es plástico, que es obviamente de los veraneantes que vienen aquí a la playa y en vez de llevárselos en una bolsa los dejan acá en la playa. Ahora, ¿se hizo una similar en la playa Salinas? Bueno, sí, esa fue la denominada mega limpieza de playa. Ahí se recolectaron 40 toneladas de residuos. Esos residuos sí eran de fuentes provenientes netamente del mar, porque ahí no hay veraneantes. Y obviamente, pues, eran desechos traídos tanto del río Chillón como del río Rimac. Bueno, esperemos quizás este año volver a ser una, ya sería la segunda, con mayor experiencia a la que tuvimos el año pasado y tener un resultado igual de positivo que tuvimos el año pasado. ¿Cuál es la recomendación a la población? Bueno, que tengan siempre una bolsita para poder guardar sus desperdicios y llevárselos sus desperdicios. La municipalidad dispone de contenedores para poder arrojar estos residuos y no dejarlos en la playa. Justamente porque esto genera todo un impacto al medio ambiente, al ecosistema. Totalmente, y acordémonos que justo en esta playa Chorrillos, pues, es una playa que está bastante contaminada y necesitamos el apoyo de todos los huachanos para que pueda, esta playa pueda ser apta para los veraneantes. Bueno, vemos que hay algunos tachos, pero al parecer no es suficiente, ¿no? Sí, quizás la cantidad de personas que vienen a las playas en esta época de verano sobrepasa la cantidad de tachos que tiene para arrojar los desperdicios. Por eso es probable que voy a coordinar con la municipalidad para ver si se pueden colocar más tachos con la finalidad de tener la cantidad suficiente para los residuos.